Hola, soy en Wado7 y este es mi primer unboxing y las primeras impresiones de la aspiradora inalámbrica Dyson V11 Torque Drive o la aspiradora de una sola mano. Este es el modelo de gama más alta que tienen en las aspiradoras inalámbricas de una sola mano y esta versión viene con 6 accesorios diferentes y 3 modos de uso, modo automático, modo eco y modo boost. La diferencia entre el animal Dyson V11 y la unidad de torque es más o menos la pantalla LCD, que muestra qué modo está utilizando y detalles de mantenimiento como cómo limpiar o eliminar una obstrucción en la tubería. También mostrará la duración de la batería que se adapta al modo que está utilizando y la cantidad de tiempo que le queda para usar la aspiradora. El modo automático es prácticamente un modo medio que se adapta entre el modo boost utilizando el sensor de carga dinámica dentro del accesorio predeterminado del cabezal del cepillo. Por lo tanto, no cambiará automáticamente con los otros accesorios. La diferencia entre el animal Dyson V11 y este es la diferencia de precio de 100 dólares y un accesorio adicional que es el cabezal del cepillo suave y la pantalla LCD. Al abrir esta caja les contaré mis primeras impresiones sobre el unboxing y el empaque del producto que en serio está bien organizado. Todo está bien protegido y obtienes una garantía de dos años para este dispositivo, pero debes registrarlo. Usaré el producto durante unos meses y luego haré un video de reseña donde compartiré con ustedes mi experiencia con la duración de la batería y espero tener la oportunidad de probar su servicio al cliente. Esta es mi segunda aspiradora Dyson, pero es mi primera aspiradora inalámbrica. Para las vacaciones del 2019 lo vimos a la venta por 200 dólares de descuento sobre el precio original, así que lo compramos y nos está gustando. Nuestra casa es bastante grande y al principio estábamos escépticos de la duración de la batería de este dispositivo, de que no nos fuera a durar lo suficiente para limpiar toda la casa, pero lo ha sido. Se supone que la batería dura hasta 60 minutos y yo he podido usarlo tornándome entre alfombra, paredes, pisos, sofás durante aproximadamente 45 minutos. El modo automático ha sido lo suficientemente eficiente como para permitir que la batería dure la cantidad de tiempo necesaria y mantiene una buena cantidad de succión. Me ha impresionado el cabezal de succión predeterminado que tiene un sensor de carga dinámico que permite el cambio de modo automático y hace que el cambio de alfombra a piso duro sea fácil. Mi única queja con nuestra aspiradora Dyson anterior fue que los accesorios y accesorios de la cabeza tenían problemas de compatibilidad y que necesitabas un adaptador adicional para que algunos de los accesorios funcionaran. Pero eso no es un problema con este modelo. Tampoco me gustó la facilidad con que el viejo accesorio de succión principal perdía potencia de succión porque el orificio de entrada de aire estaba cerca del suelo y terminaba obstruido con pelo ya que tenemos un pomeriano y un chihuahua. Esta versión del accesorio no tiene ese problema. Primero usaré las aspiradoras en el soporte de pared para ver cómo se siente y luego la instalaré una vez que decida dónde quiero exhibirla con facilidad de acceso y para que la gente pues la vea fácilmente porque es un producto bien bonito. Me encanta el sonido de succión que produce cuando la apagas y vaciar el recipiente es requete fácil. Para mis primeras impresiones diré que este es un buen producto y lo he estado usando durante aproximadamente un mes y ha realizado su trabajo de manera eficiente y buena. El tiempo de carga es largo pero creo que se hace de esa manera para evitar que la batería se deteriore rápidamente. El precio creo que es demasiado alto. Con el precio de descuento de $500 creo que no me arrepentiré de mi compra pero a $700 creo que es demasiado alto. Si quieres ver mi reseña cuando salga no olvides darle me gusta a este video y suscribirte con el timbre activado para que te notifiquen cuando salga mi reseña. Esta aspiradora ha hecho que en serio aspirar en la casa sea más divertido y fácil. Solo espero que mantenga el rendimiento y que la calidad de construcción no solo sea llamativa sino que realmente dura y no se rompa fácil y que si se rompe el servicio al cliente termine siendo bueno. Soy en Wado7 y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!